Ya está empezando la grabación, ya estamos grabando. Entonces, muchachos de topografía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En un ratito más de 5 minutos, estamos son 6 de la tarde. Vamos a terminar de tomar asistencia en el WhatsApp. Igual también ustedes tienen que presentarse en el WhatsApp. Asisten en el team, escriben en el WhatsApp su asistencia, para que cuando revise supervisión vean que todo está bien, como dice, tanto en el WhatsApp, tanto en el team, tanto en la plataforma. Esta clase también está siendo grabada, está siendo grabada para que ustedes puedan también ver, esta vuelve a ver estos temas que podemos hacer en topografía, ¿ya? Muy bien, entonces creo que hay bastantes personas. Ya, ya. Un ratito, jóvenes, un minutito. Vamos a... Un ratito, un minutito. Un minutito más y ingresamos a las clases. Ya. Ajá. Ingricemos. Sí. Muy bien, entonces ingresamos todos al team. Ya estoy yendo con los muchachos, todos ingresan al team. ¿Ya? Repito, ya estoy indicando para que todos ingresen a la plataforma team, para que hagamos ya la clase, para que todos ingresen a la plataforma team. Bueno, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Primeramente, con este frío empezó el invierno. ¿Cómo están? No he llegado todavía a regresar todos los cuestionarios que me han enviado, pero, pero, este, está bien, está, está muy bien. Algunos estoy viendo que lo están haciendo bien. Entonces, estoy contento por eso. ¿Ya? Ya ingresan. Pero, este, hoy día tenemos que ver muchas cosas. Miren, lo último que hemos hablado con, quiero que sepan algo, ¿no? Eso también lo sabe, el profesor Bruce, todos los que son de la carrera de topografía, en este caso, lo que ustedes saben. Estamos usando ahora tres medios. El WhatsApp, el team, y la plataforma Moodle, o plataforma ITEM. Entonces, todos trabajamos, y hasta me, en este caso, bueno, ahora ya me están mirando, todos trabajamos con el celular. O sea, acá, la gran parte de los ITEM están así incómodos, pero trabajando con el celular. Descargan la plataforma IT, que estamos ahora viendo, y descargan la plataforma virtual, el Moodle. Sea el grupo Team, Microsoft Team, o sea la plataforma Moodle, se descarga acá. O sea, nadie puede decir, profesor, que el celular, no, no. Ahora, si está lleno, tienes que descargar, pues, para que los trabajos lleguen, y para que puedas cargar tanto el team, como la plataforma Moodle. Ahora, hay personas que, a todos se les ha capacitado, por si acaso, se les ha capacitado. A mí también me han capacitado. Pero hay personas que se han olvidado, o no saben cómo entrar. Antes de empezar la clase, les voy a hacer un pequeño repaso, de cómo entrar a mi curso. Los que ya saben, excelente. Ya es como un repaso. Los que no saben, les vamos a recordar su capacitación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, les voy a indicar, en primeros momentos, cómo yo, si yo fuera un alumno de topografía, ingreso al curso del profesor Ambrú, a Ergonomía, a la plataforma Moodle. Porque, ahí hay un trabajo. Y va a haber muchos trabajos. Y las notas van a ser, ahí misma calificadas. No es que el profesor, yo se lo envío al WhatsApp. No, al WhatsApp solo es cuestionario. Solo el WhatsApp es el cuestionario. Nada más. No puedo calificar trabajos de investigación en el WhatsApp. No. Porque el WhatsApp solo es cuestionario. Y es de un día para el otro. En cambio, la plataforma es investigación. Es una asignación de 15, 20, 20 hojas, no sé. Y eso, tiene 7, 8 días. Y está en la plataforma. Y ahí se baja, se descarga, en Word, o en PDF, y se vuelve a subir. Ahí mismo. Ahí mismo se vuelve a subir. ¿Para qué? Para que el profesor o los profesores califiquen los trabajos. ¿Por qué digo eso? Porque el WhatsApp de ITEP lo ha creado IT, no yo, ni ustedes. ITEP. ahí entra la señorita Evelyn, el profesor, todos comienzan ahí a supervisar las asistencias, los cuestionarios. Después ingresan al TIN. Esta clase no graba. A ver, el profesor ha hecho su clase. A ver, ¿qué les ha hablado? Ahí está. Está todo grabado. Y después ingresan a la plataforma. A ver, el profesor Amuru, ¿qué trabajo se ha dejado a topografía? ¿Cuántos han descargado? ¿Cuántos han reenviado para que? ¿Cuántos tienen nota? ¿Me entienden entonces? No es que, profesor, yo no puedo entrar, que lo descargo y no sé cómo subir, o mejor lo envío al WhatsApp. No, no, así no es. Tienen que, plataforma es plataforma, WhatsApp es WhatsApp. Cuestionario es WhatsApp, repito, cuestionario es WhatsApp, y trabajo de investigación, plataforma. No puedo mezclar, no se debe mezclar. Profesor, que me olvido que no puedo entrar, pero sí tengo la plataforma. Ya te voy, hoy día voy a hacer un repaso. Antes de entrar a mi curso de economía, me voy a tomar diez minutitos para que ustedes vean cómo yo ingreso a mi curso. A mí me capacitaron una sola vez, y me dieron mi clave. Hay gente también que se cambia la clave, pucha, profesor, ya me olvidé, no sé, quién te da la clave, yo no te voy a dar, esa clave es cada uno personal. Pero, aún así, el señor Daniel de ITEP te puede dar, te puede ayudar. Entonces, hijos, yo no quiero crear problemas, no quiero que me digan, profesor, usted nos califica en el cuestionario muy bien el WhatsApp, pero en la plataforma no entra nadie. Por ejemplo, ahorita ya he dejado un trabajo. Antes de empezar la clase, ya he dejado un trabajo ya. Ese tiene ocho días, hasta las próximas semanas. Y el cuestionario, recién pongo el día martes. Hoy día no, ya hacemos avance, pur avance del curso. Pero el cuestionario, ahora, bajen el micro, por favor, apaguen el micro, hijo, por favor, si no se va a filtrar. Por favor, gracias. Entonces, repito, los cuestionarios, ahora que hay más gente, repito, los cuestionarios, al WhatsApp, cuestionario, WhatsApp, WhatsApp, cuestionario. Ahí no puedo poner investigación, no, no. Ni, profe, si le pongo el cuestionario en la plataforma, tampoco, no, no. Divide, divide. Cuestionario, WhatsApp. Y en la plataforma, ahí te dejo un trabajo de investigación, plataforma. Eso tiene una nota, lo bajo, lo hago, y lo vuelvo a subir, repito, lo de la plataforma, lo bajo, lo redacto, lo investigo, y lo vuelvo a subir a la misma plataforma, ahí se califica, por eso hay notas de plataforma. Entonces, no confundamos, por favor, ahora que están entrando tres o cuatro, recién estoy mirando, plataforma es una cosa, WhatsApp es otra, cuestionarios, ¿qué deja el profesor Ambulú? Solo WhatsApp. Cuestionarios de cinco o cuatro preguntitas, solo WhatsApp, duran dos días, de un día para el otro, te doy tiempo. Pero, lo que es plataforma, investigación, sobre un tema de ergonomía, plataforma. Profe, me he olvidado. Bueno, me voy a tomar solo 10 minutos, perdónenme, ustedes han sido capacitados, perdónenme, los chicos que ya saben, para los que se han olvidado, porque el curso lo tengo ahí, solo 10 minutitos. Miren, vamos a ver, supongamos que yo soy un alumno de topografía, profesor Ambulú, voy a entrar a la, voy a entrar a la plataforma para ver el trabajo que me ha dejado usted, en estos momentos. Entonces, a ver, voy a compartir pantalla, hijos, todos mirando, por favor, esto es una clase, repaso como, como algunos no saben ingresar a plataforma. Miren, acá está, ¿qué está acá? Mi pantalla del escritorio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy al Google, ¿no es cierto? En el Google, busco, bueno, yo lo tengo grabado, busco ITEP, busco ITEP, ahí está. Abro la página ITEP, esta página está en internet. Muy bien, este es para los ingresantes, yo no soy ingresante, pongo X, busco la página estudiantes, miren, estudiantes, comunicados, ahí está, puedo ver mis notas, en el SIAT, es al final del curso de economía. No, en este caso, profesor, quiero ver el trabajo que me ha dejado usted semanal. Entonces, entonces es plataforma virtual MUDE, acá está MUDE, aprieto ahí. Yo tengo mi contraseña ya grabada, ustedes ponen su contraseña con su clave, ascender, ya está. Miren, todo eso tienen que hacerlo, para todos los cursos, para el profesor Bruce, para mí, y de ahí, ahí tienen todos los cursos, yo soy profesor, tengo todos los cursos, todos los cursos, ya, ¿qué busco? Profe, topografía, vial, no, en este caso, perdón, eso es otro curso, topografía vial A19, ergonomía, ahí está, porque dicen todos los nombres, ustedes tienen que ver todos los nombres, no todos los nombres, en este caso dice ergonomía, topografía vial A19, A19, es mi grupo, profesor es mi grupo, turno noche, aprieto, ya, ¿qué ha dejado el profesor AMBRU? Ahí está mirando, ya dejó un trabajo para ocho días, ha dejado la ergonomía, historia, características, ¿no? Tengo que investigar, aprieto ahí, estoy en la unidad, aprieto, tengo ergonomía, tengo la diapositiva para consultar, y tengo lo que, lo que tengo que investigar, ¿no es cierto? Lo que voy a investigar, ahí está, yo lo, después yo lo, lo voy a calificar, voy, acá están las notas, después lo voy a calificar, sus notas, por eso digo que no pueden enviarme su trabajo en el WhatsApp, este trabajo queda, solamente queda en la plataforma para ser calificado, ahora, ¿cómo descargo? aprieto, aprieto, como me están viendo ustedes en su celular, aprieto cualquier trabajo, sea Word, Powerpoint, a ver, aprieto este Powerpoint, y descarga, ahí está, me está descargando, está, miren, está al ladito de la pantalla, me está descargando, me está descargando, ¿correcto? me está descargando, ¿ya? Listo, aprieto, y lo abro, y lo abro, ahí está, lo voy a abrir, lo voy a abrir, ahí está, ¿ves? Ergonomía, lo estoy abriendo, ahí está, eso quiero que hagan ustedes hijos, hacen un trabajo en Word, porque el trabajo es en Word, trabajo en Word, y de ahí lo suben otra vez a la plataforma, ¿no? ¿Cómo lo suben? A ver, ¿cómo lo suben? Mira, ¿cómo lo suben? Otra vez salen a Ergonomía, por plataforma virtual, miren, plataforma virtual, miren, otra vez salen a plataforma virtual, para subir un archivo, ¿ya? Ergonomía, ¿dónde están? Plataforma virtual, Ergonomía, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, a ver, esta parte siempre me preguntan los chicos, para acá, aprieto acá, cuando aprieto personalizar, dice personalizar, esta página, es para edición, acá hay un comando que dice personalizar, aprieto ahí, entonces quiere decir que puedo editar, o sea, puedo entrar, sacar documentos, ya, entonces ahí, ya he personalizado, busco Ergonomía, aprieto el trabajo, mira, historia y la investigación, aprieto ahí, historia y la investigación, ¿dónde está? Tarea, tarea, un ratito, un ratito, participantes, competencias, edificaciones, en el sitio, acá debe salir, lo que es, tareas, allá, cómo dejar tareas, me había olvidado, un poco, un rato, me había olvidado, salgo acá, cómo yo puedo ingresar un archivo, me había olvidado, dice acá, añade, una actividad o recurso, añade, entonces yo ya bajé, profesor Aramuru, el diapositivo, voy a consultar, voy a hacer mi Word, creo un Word o un PDF, estoy haciendo el trabajo, y ya quiero subir este trabajo, aprieto, añado, y me va a salir esta pantallita, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy bajando, 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 digo, acá digo, Archivo, voy a subir un archivo, listo, aprieto Archivo, Archivo, ahí, agregar, aprieto Agregar, y en este caso, acá está el archivo, yo escribo acá el archivo, ¿qué voy a hacer? Escribo, puedo escribir cualquier cosa, puedo escribir cualquier cosa, igual acá, el tema del archivo, que estoy haciendo un Word, y acá subo el archivo, ahí está, aprieto ahí, subir el archivo, seleccionar el archivo, seleccionar el archivo, y voy a mi, a mi, a mi celular, donde esté, y subo el archivo, ¿correcto? Eso tienen que hacer hijos, eso tiene, y subir este archivo, yo subo el archivo, y ya lo arrastra, guardar cambios, y se queda grabado, yo entro a lo mismo, y voy a revisar su trabajo, voy a revisar su trabajo, en este caso, no voy a subir nada, ¿no? Entonces, queridos hijos, he querido, en estos cinco minutos, o diez, repasarles, cómo tienen que entrar, a la plataforma MUDE, ¿ya? por favor hijos, no quiero que me digan profesor, no puede entrar, ya les he dejado un trabajo, ahí está el trabajo, ergonomía, tu apropiado de la 19, el primer trabajo, de investigación, tienen ocho días, de ergonomía, ahí está, el trabajo es, la ergonomía, historia, desarrollo y características, tienen que investigar, cómo apareció, dónde se dio, características, cómo se desarrolló, este es el trabajo, ocho días dura, me lo pueden subir por Word, o por PDF, y yo lo voy a calificar, acá mismo, acá mismo, han visto que hay notas, con notas se califica acá, ya, alguna pregunta, de que tengan hijos, alguien quiere decirme algo, preguntas, dudas, los que ya saben, profe, gracias, he repasado, sin querer, los que no saben, ya, pues he recordado, alguna pregunta, que tengan hijos, tan claro, profe, alguien quiere decirlo, sí, dígame, con quien tengo el gusto, le habla Arnold, dime Arnold, ahí en la plataforma, dice, entrega, fecha de entrega, sábado 20 de junio, ya, que quiere decir eso, que te doy, un plazo, un plazo específico, ya, pero, pero, ahorita acaba de decir, de ocho días hábiles, sería bueno, yo, de ocho días, para no confiarnos, digamos, hasta esperar, hasta el 20, que hice ahí, claro, porque, ahí dice, 20 de junio, entonces, supone que, hasta la, hasta 20 de junio, podríamos entregarse, hasta la próxima semana, hasta la próxima semana, ya, 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 escucha, a ver, un poquito, a ver, baja tu, por favor, gracias, baja tu audífono, escúchame hijo, y para todos, yo, la plataforma MUDE, te da un tiempo, le dice, jóvenes, sí, profe, tienen ocho días, tienen diez días, tienen quince días, si yo pongo en esos días, y mi trabajo está muy bien, le pongo 20, o 18, 19, depende, ¿no?, contenido, estructura, pero si yo presento después de la fecha, o sea, profe, usted dejó diez días, y yo, pues, y yo lo presento en el décimo, primero, al onceavo, o a los doce días, o a los doce días, no a los diez, entonces, si está bien, máximo te pongo catorce, máximo, si está bien el trabajo, si no, catorce, trece, doce, prueba, entonces, hay un tiempo, hay un tiempo, para, vos te dan ocho días, tú tienes que entrar, si me preguntas a mí, yo como estudiante, profesor, yo prefiero hacer el sábado y el domingo, tengo más horas, lo avanzo, y luego, ¿para qué vas para hasta el último día?, yo trabajo en otra cosa, hay otros cursos de topografía, ¿me dejo entender o no?, entonces, tienen que ser, tienen que estar pilas, no, profe, hasta el último momento, a ver, un copero me dice, profesor, no puedo, porque está lleno de mi esto, no, también tienes que limpiar tu celular, para descargar la plataforma TIN, la plataforma Moodle, y hacer tu trabajo, pero si va a estar lleno, ¿cómo vas a trabajar?, esta es la herramienta principal, ya no hay clase, estamos en pandemia, todos trabajan con, con, con el celular, todos, muy pocos trabajan con lacto o tablet, todos con celular, toditos los de IT, va, toditos, de todas las cargas de topografía, los de, este, seguridad, todos trabajan, la administración, todos trabajan con un celular, entonces, este celular es la herramienta, tiene que estar limpia, no lleno de, de fotos, tienes que descargar, ya, ya pasó esa época, estamos en pandemia, entonces, yo te pido eso, no me ayudo, alguna pregunta más que tenga, antes de empezar la clase, alguien más, me, me demoró 10 minutos, para, para recordarles, cómo tienen que entrar a la plataforma, porque no hay un profesor, que no sé, que me he olvidado, te pongo cero, porque estoy perdiendo tiempo, no tengo tiempo, estoy capacitando, o reactualizando, a mi chico de topografía, para que le diga, profesor, ya sé cómo entrar, pero aún así, si aún no sabes, bueno, ya me escribirás en el whatsapp, y tendré que otra vez explicarte, pero ya, ya te lo dije, y está grabada esta clase, o sea, que la puedes ver otra vez, ya hijos, alguien más, quiere decir antes de entrar a clases, está claro, ya, muy bien, entonces hijos, entramos a la clase de topografía, vamos a entrar, a la clase de, de topografía, o ya vamos a ver, algo más, y comprobar, qué ciencias complementan, perdón, qué ciencias complementan, la topografía, el arte de la ergonomía, el arte de la ergonomía, dentro de la carrera de topografía, ¿no? hemos estado viendo que, tiene que ver mucho con, con la parte de trabajo, cómo uno trabaja, y ahora vamos a ver, qué ciencias, qué otras ciencias complementan, la ergonomía, la ergonomía, dentro de lo que es la topografía, vamos a ser rápido, a ver, principio doctor, esto hemos visto ya, acá, a ver ratito, vamos a ver acá, el carácter disciplinario, entonces, acá vamos a ver, queridos hijos, de topografía, qué otras disciplinas, complementan, la parte ergonómica, de un trabajador, por ejemplo, profe, yo soy topógrafo, voy a trabajar, más de ocho horas, doce, quince, veinte horas, estoy en la carretera, profe, nivelación, estudio de suelo, no sé, vito a saber, mi respeto a topografía, es una carrera excheve, pero, qué va a ser, voy a estar sentado, voy a estar parado, con el cuello, poco doblado, supongamos, entonces, voy a tener problemas musculares, entonces, qué disciplinas también pueden ayudar, vamos a ver, dice, sabemos que dice, que el carácter, dice que la disciplina, más importante, que tiene que ver, o que tiene que ver, busca cuál es el objetivo, los problemas de salud laboral, o sea, todo lo que pueda bajar el rendimiento del trabajador, está con estas disciplinas que apoyan la ergonomía, la ergonomía y estas disciplinas, multifactoriales, no quieren que el trabajador baje de rendimiento, sino que el trabajador suba de rendimiento, y si sube de rendimiento, lo más importante, queridos alumnos, es de que ellos puedan trabajar directamente con todas las áreas, con todas las palabras ergonómicas, con todas las máquinas ergonómicamente bien, con una cantidad de horas que el organismo no pueda tener problemas, ya sea musculares, o también fatiga mental, porque puede provocar un accidente, entonces todo eso se mira, ¿qué más? Otro carácter de la ergonomía, dice el autor, que te dice, permite ingratar los conocimientos humanos dentro del estudio del problema, o sea, nosotros, como personas, antes de hacer una labor, tenemos que estudiar cómo es el trabajo, qué tipo de máquinas vamos a usar, y qué tipo de problemas puede haber en ese trabajo, ningún trabajo, queridos alumnos de topografía, es fácil, ninguno, pero tampoco es difícil, pero vamos a encontrar problemas, repito, de fatiga mental, o estrés, como llaman, o problemas ergonómicos, o malestar muscular, que puede provocar, ojo, capaz no provoca en ese momento una afición, pero en un futuro puede haber un dolor, o cuando llegas a la vejez, puede ser crónico, he tenido muchos amigos, que son médicos, me dicen, acá vienen muchos trabajadores jubilados, problemas lumbares, problemas, este, costillas, hundimiento de costillas, ¿no? Problemas incluso de nervios, o sea, hay manos que, ven la mano, se queda así, cogelada, no puedes mover, el nervio, es la asiática, no se puede, porque de joven, ha tenido problemas, dolores, y no le hacía caso, tomaba una pastillita y seguía, no es solamente tomar la pastilla, dentro del sistema de trabajo global, tienes que tener el conocimiento, la visión del trabajo, qué problema puede tener, por eso es importante, el número de horas, máquina a tiempo, máquina a trabajo, y la capacitación permanente, que puede tener el trabajador. Ahora, miren, miren las disciplinas, que tienen que ver mucho, con la ergonomía, primero las matemáticas, ustedes son, ustedes, mis queridos hijos de topografía, les gustan los números, entonces, me harían una clase, de medición, todo lo que es, medición, autoprométrica, test al toque, medios, arismética, proyección, ustedes lo hacen, topografía lo hace, porque es una carrera, también con números, y la matemática, es muy importante, entonces, los, el largo, el ancho, la altura, de las máquinas, influye, claro que sí, las casetas, la medición, a veces, uno dice, pero profesor, viene de una fábrica estándar, todas las máquinas, tienen la misma caseta, exactamente, no, generalmente, todas las máquinas, tienen para personas, de metro ochenta, si son, grandes, no, pero imagínate, una persona, que mida metro cincuenta, o sesenta, no llegará, a un cargador frontal, pero puede trabajar, de una, grúa telescópica, no, la que se mueve, a una, a unos veinte, o treinta metros, no, o quince metros, metro sesenta, menos peso, y pequeña la persona, no, entonces, matemáticamente, sí, se usan los números, para, que las máquinas, tengan una medida específica, dentro del trabajo laboral, otra, que vamos a ver, la medicina, no, y por qué, tenemos profesora, ¿qué crees somos médicos? No, pero estamos hablando de la medicina, de cómo se encuentra la persona, de salud, siempre, todo trabajo, vamos a encontrar, queridos hijos, de topografía, el famoso examen médico, señora, examen médico, usted y sus muchachos de topografía, pero profe, yo me siento bien, me siento bien, no soy enfermo, no es que estés enfermo, sino simplemente, querido hijo, lo que está diciendo el jefe, o el director, o el gerente, o la de recursos humanos, es saber cómo te encuentras, pero profe, yo me he hecho un estudio, hace seis meses, hace seis meses, han pasado medio año, puede pasar muchas cosas, en medio año, entonces, ahora, por ejemplo, hablamos de medicina, ahora estamos con este virus, que no nos deja estar en clase, estamos ahorita en team, bueno, estamos en online, me miran, yo lo trato de conversar con ustedes, los escucho, pero no es igual, pero bueno, tratamos lo posible para que saquen su título de topografía, y puedan trabajar, entonces, este mal, ahí dicen, sacan un estudio, si tienes o no tienes, si tienes, te recuperas, y tienes que volver a sacar tu estudio, entre seis meses, o sea, entre tres meses sacar, otra vez el estudio, si estás enfermo, imagínese, entonces la medicina es importante, otra es la psicología laboral, y cuando hablamos de la psicología laboral, estamos hablando de qué, de comportamiento, no es cierto, actitudes, de las personas, frente a sucesos, frente a un hecho, veo una persona que está muriendo, ¿qué hago? No es profesor, es que veo la sangre y me da asco, o sea, no puedes ni siquiera ayudar a contener la sangre, dejas que tu compañero muera, ¿cuál es la actitud? La psicología, el comportamiento de la persona, frente a un hecho, frente a un suceso, eso también ayuda mucho en la psicología, en la ergonomía, la psicología laboral, la parte física, las herramientas, ¿no? Estamos hablando de estructuras grandes o pequeñas, por ejemplo, sus compañeros de operación, manejan desde un cargador frontal, pequeño, ¿no? De acá, lo que es este cuarto, un cargador, ¿no? Para trabajar en almacén, hasta un camión minero, más grande que un camión, que un trailer, ¿no? Entonces, la parte física es importante. La química, esta química no se refiere a la química del colegio, por ejemplo, ¿no? nitrófeno, carbón, no sé, no hay que ver. La química significa a la relación que tiene la persona frente al trabajo. O sea, ¿por qué estudio topografía? Pero yo no sé topografía porque me gusta esta carrera, medir suelos, hacer estudios, hacer metros, ¿no? Tomar metros en terrenos, dar información a constructoras o a la mina, etcétera, etcétera. Pero me encanta eso. Esa es la química. Esa química se llama a la relación que tiene la persona, a la satisfacción frente al trabajo. La ventilación, ¿no? Un lugar bastante ambiente, libre para respirar. La fisiología, el trabajo, cómo se desarrolla la persona dentro del trabajo, ¿no? Dentro de lo que es el hábito. Las personas van entrando, se sientan, saludan, agarran, y es un hábito, todos lo dicen lo mismo, la fisiología. Son etapas, procesos continuos. Entonces, esa fisiología también puede traer estrés, claro. Puede traer cansancio, claro que sí. También se mira eso. El diseño industrial, toda máquina, ustedes, sobre todo, van a trabajar autocad, van a trabajar, este, adobe, o sea, van a hacer, este, maquetas, se llama, ¿no? Maquetas. prototipos, en versión pequeña sobre algo, que quieren ustedes, esto ya van a analizar. Entonces, es bueno hacer el diseño, entonces, el diseño también te ayuda, ¿no? A ver, esto vamos a hacer, esto va a entrar acá, esto no va a entrar acá, esto va a demorar, esto puede, es el diseño. Todos lo miran en pequeño, para hacer la cosa ya realidad, de hecho grande. La arquitectura, cómo está compuesta, ¿no? La parte de arquitectura, ¿no? La parte de seguridad industrial, ahí tenemos compañeros que tienen seguridad en ITEM, sus compañeros, que es la seguridad, ver todo lo que es a nivel de recursos materiales, y recursos humanos. Recursos materiales, que todas las cosas estén bien, ni una fisura en el vidrio. No, pero es una fisura chiquita, nada, hay que sacar ese vidrio, no debe venir un error perfecto. Los cableados, entubados, ese nivel de recursos materiales. Recursos humanos, que las personas estén bien capacitadas, es seguridad industrial, que las personas sepan procedimientos, ¿no? Que estén manuales, lo que tienen que hacer, lo que no tienen, políticas y reglamentos, normativa. Eso ve también la seguridad industrial, la capacitación permanente de las personas. Eso también ayuda para que no haya problemas ergonómicos, no haya problemas en la ergonomía, dentro de la empresa. La ingeniería de métodos, ¿qué son los métodos? Son los procesos, en cómo se va a hacer una cosa, ¿no? Generalmente los métodos, ¿quién lo hacen? Los jefes, los gerentes. Ellos programan una forma de trabajar, un método. Y sobre eso, los demás trabajadores continúan, sí, en ese método. ¿Los métodos pueden cambiarse? Claro que sí, pero depende mucho de la cabeza, de la gerencia, de la administración, y de los jefes. Si los métodos se cambian, se actualizan, o se desechan, o se mantienen. Eso ya lo ven los jefes, los jefes, la área de jefatura, la ingeniería de métodos. La higiene industrial se refiere no solamente a la seguridad, sino también a lo que es la limpieza, el trabajo, cómo se da en el trabajo, en las condiciones laborales, si están bien equipados, si están mal equipados, entonces los trabajadores hacen lo que pueden con el trabajo. Esa es parte de la higiene industrial. Otra parte de cosas es la antropología social. ¿Y qué es la antropología? Las culturas, las formas de pensar de las personas. ¿Tú crees que tú eres igual a tu hermano? De padre y madre, ellos piensan diferente. Tú eres callado, él es alegre. Tú eres amargado, él le gusta hablar mucho. O sea, son diferentes. Imagínate, si son diferentes los hermanos o hermanas, de padre y madre, imagínate 50 personas o 20 o 30 personas en una empresa. Son 20 individuos que piensan diferente. Entonces, la antropología social, ¿qué nos ayuda? A conocer a las personas para que todos lleguen a un acuerdo y todos trabajen en función de la empresa. La antropología social, ¿no? La biomédica, estábamos hablando ocupacional, estamos hablando de la persona que se adapta a un tipo de trabajo, ¿no? Hemos dicho anteriormente, hablábamos de la gente pequeña, metros 60 o 50, que trabajan en las grúas telescópicas, ¿no? Y las que son pequeñas, son personas pequeñas que no pueden, ahí no podría entrar una persona de metro 90, dos metros, no, ni hablar, ni un gorgo, nada, porque sería en contra de su salud, podría morir. Tiene que ser una persona bajita y delgada, ¿no? Biomédica, biomecánica, biocupacional. Igual la iluminación, acabamos de hacer también la iluminación con la ventilación, tiene que ver muy claro, si no vemos bien lo que trabajamos, obviamente sobre todo en el turno noche, en el día no hay problema, se puede hablar de las ventanas, pero en la noche hay que tener un buen reflector en el área de trabajo, producción de campo. Y hemos hablado de la parte de la topometría, ¿no? ¿Cuántos centímetros, grados tenemos que usar en determinada labor? Hacemos el metraje, la topometría, ¿no? Y sobre eso, todas estas, estas y otras más que capaz le hemos nombrado, ayudan mucho al trabajo ergonómico. Entonces, profesor, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que trabajar en base a estas ciencias. ¿Para qué? Para que el trabajador no tenga problemas, para que el trabajador pueda llegar a satisfacción, para que el trabajador logre los objetivos que la empresa le ha propuesto. ¿Correcto? Entonces, ustedes van a ser topógrafos, van a ser en el área de estudio de suelos y topografía, ¿no? Entonces, en el área de minería, en el área de un municipio, para hacer obras, en el área de una constructora, por tal, el topógrafo puede trabajar en cualquier área, incluso particular de asesoría. Pero necesita estas terminologías, la biomecánica, la biometría, la iluminación, que el lugar donde se dé, se dé ad hoc, para que no haya problemas. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren, en este carácter ergonómico, ¿no? En el centro que vemos en este cuadro, la parte humana, y la parte del trabajo. Repito, trabajo humano, humano trabajo. Y alrededor, todas las ciencias que hemos hablado. La fisiología del trabajo, la parte biomecánica, ocupacional, que hemos hablado ahorita, la parte autobrométrica, la psicología laboral que hemos hablado, la antropología social, la higiene industrial, la seguridad industrial, la arquitectura, los métodos, el diseño. Todos están alrededor de dónde. ¿Cuál es el corazón? Humano trabajo, trabajo humano. Yo quisiera haber conversado con un compañero, porque esto es una clase amena. No solamente es, a partir de ahora vamos también a ver opiniones, y todo está calificado. Como la clase está grabada, yo voy a calificar la persona. Todos vamos a participar. Así sepas mucho o por qué opinión de cada uno. A ver, vamos a, a ver señor, Arnaldo Anco, Arnaldo, Arnaldo, Anco. Sí, pero le escucho. Arnaldo, ya hijo. ¿Estás trabajando o has dejado de trabajar? No me detalles, solo dime, ¿estás trabajando o has dejado de trabajar? Sí, estoy trabajando. Ya, sin detalles. En el trabajo donde estás tú, ¿te han capacitado tu jefe, y te dicen lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer? ¿Qué acciones puede haber? ¿Qué problemas puede haber? ¿O no te han dicho? A ver, cuéntanos algo a la clase. Actualmente estoy, estoy trabajando particularmente, porque yo hago servicios, hago servicios. Solo yo, entonces, en mi caso, o sea, yo no recibo capacitaciones. Pero, pero en tu trabajo, tú te has tomado tus, para que no hayan ningún problema, me supongo, ¿te has tomado tus procedimientos de seguridad o no? Claro, tengo que analizar el trabajo que yo voy a realizar y tengo que pronosticar en cuántos días lo puedo hacer o de qué manera, de qué manera lo puedo hacer a más, en menos tiempo posible. Ya, eso se llama temporalidad ergonómica. tus tiempos. ¿Las máquinas, usas máquinas, usas máquinas en el trabajo? Sí, pero no son máquinas de equipo pesado, nada, son máquinas manuales que solo uso a diario, pero no. Ya, ahora, la pregunta, y gracias por decirme eso, hijo, para terminar, para terminar de buscar otra opinión, en esas máquinas pequeñas, cuando uno trabaja excesamente, puede ocasionar problema en la mano, algo en el brazo. Claro, claro, porque, de cierta manera, por ejemplo, un ejemplo, uso esmeril, entonces, la persona, que no, nunca ha utilizado, no lo puede usar, entonces, tengo que darle la instrucción de qué manera lo puede realizar él, enseñarle, por qué decirlo, y ya, ¿no? Para que él también pueda usarlo. Muy bien, gracias, Arnaldo, muchas gracias, para tu, por favor, tu micro, vamos a usar otro compañero, gracias Arnaldo, gracias. A ver, otra experiencia, porque acá se aprende, no solamente es bla, bla, sino todo es aplicativo, parece si es teórico, pero es aplicativo. A ver, las experiencias de cada uno, a ver, son diferentes, a ver, señor Eduardo Leonidas Escalante, señor Escalante. Buenas noches, profesor Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo? ¿Estás trabajando o has dejado de trabajar? Buenas noches, profesor. Ya, cuando trabajabas, ahora la pregunta es, escucha la pregunta, cuando trabajabas, tu jefe, te decía qué es lo que tenías que hacer, te capacitó, te decía qué problemas, o si podía haber accidentes o no. A ver, cuéntanos tu experiencia. Bueno, en lo que respecta a la capacitación, tuve entrenamiento, y también, todos los accidentes que podía pasar, pero solamente estamos hablando de accidentes. Pero, este tema de ergonom, muchas personas no lo tienen en cuenta, ¿no? Y, actualmente, yo trabajo, trabajé más o menos unos 7 años, entonces, ahorita, ¿no? Esto es lo que, usted está contando de que, al pasar el tiempo, ya sufres de algo, ¿no? Yo tengo, yo tuve una lesión, luna, producto de, una, prácticamente, hice un tratamiento, pero ya, por recuperar. Ya, Eduardo, muchas gracias, oye, cuídate, Eduardo, cuídate, trata siempre tus controles, ya, hijo, gracias por compartir, muchas gracias, apaga tu, tu micro, por favor, gracias, Eduardo. Muy bien, entonces, jóvenes, hemos escuchado a tus compañeros, y yo creo que si todos hablamos, todos nos van a decir algo, algo de, porque esto de la fisiología, la biomecánica, todos, la psicología, el comportamiento en el trabajo, todo esto es aplicativo, parece ser teoría, profe, claro, está como teoría, pero es aplicativo, entonces, hay que tener mucho cuidado de eso, sigamos con la, con la diapositiva. Ahora, vamos a analizar, de cada uno, dice, la fisiología del trabajo, ¿no? Área especializada, en la encargada de la estudia, analítica y descritivo, de los casos funcionales del organismo humano, ¿qué quiere decir eso? Que dentro del trabajo, como la persona, ojo, reacciona frente a una carga laboral, una exigencia, una presión, que tenemos, los jefes dicen, oye, tienes que hacer en cinco días, o en tres días, entonces, como tu organismo, actúa frente a eso, y frente a eso, comienza a trabajar, darle mayor fuerza física, porque, estás en esa evaluación, es un factor laboral, la parte física, entonces, la fisiología, tiene que ver mucho con eso, el estero analítico y descritivo, de los cambios, de los mismos, como la persona, reacciona frente a la presión, del jefe, frente al tiempo que te da, un tiempo corto, para dar un resultado, a un problema, ¿no? a un trabajo específico, todo eso tiene que ver, ojo, hay personas que se estresan, y hacen el trabajo, y pueden provocar un accidente, o incidente, como también hay personas, que en la presión, sale todo en sí, toda su creatividad, innovación, y hacen el trabajo bien, las personas reaccionamos, diferentes muchachos, a cada uno, no somos iguales, pero el jefe, un verdadero jefe, yo he sido jefe, trabajador, trabajador jefe, en varias empresas, todo el periodo público, en mis 52 años, quiero compartir con ustedes, yo, más que afligir al trabajador, yo trato de, dentro de la fisiología, hablarles, decirles que hay oportunidades, como he hecho con ustedes, ¿no? he tenido que entrar, hacer repasar lo que ustedes vieron, para darles tranquilidad, o sea, hay que darles tranquilidad, para que la fisiología de trabajo, reaccione positivamente, profesor, profesor, una pregunta ahí, profesor, ya, este, teniendo en cuenta, o sea, lo referente a lo que es la carga laboral, este, mira, hay empresas, hay empresas que trabajan, por ejemplo, este, a presión, como son bancos, otras entidades, por ejemplo, trabajan a presión, y de acuerdo a ello, este, reciben sus bonos, etcétera, y su objetivo, producción, por ejemplo, ya, eh, esas empresas son, trabajamos, objetivo y producción, claro, te doy la respuesta, el problema, el problema, cuál es el asunto, el asunto es, el mercado competitivo, entonces, esa empresa financiera, o de ventas, compite con otra empresa, o sea, teléfono, compite con otra empresa, entonces, a veces, lo que buscamos son metas, por eso dice, dinero sobre metas, o rendimiento realizado, si tú, si tú vendes más, o trabajas más, ganas más, está bien, está bien, y lo puedes hacer, el problema, si este es muy común, tú vas a ver a las personas, estresadas, tú vas a ver a las personas, con problemas, musculares, musculares, pero, hay empresas, como por ejemplo, que te digo, puntualmente, como la leche de gloria, o como la vacu, ¿qué hace la empresa? dice, campeonato, de confraternidad, trabajadores, Bacus y Johnson, fulvito, con parrillada, yo te pregunto, ¿tú crees que la empresa lo hace, porque le sube la plata? no, porque sabe que los tajores, los han visto estresados, han logrado las metas, sí, han logrado las metas, porque el hombre es capaz, pero están estresados, y están a punto de reventar, entonces les dan, lo que a ellos les gusta, vole, fulvito, por ahí una parrilladita, un par de chelitas, el día sábado, y el lunes otra vez, como nuevos, a trabajar, entonces, esa es parte de ti, pero tú me hablas de otros, los otros, no sé si, ¿qué piensa usted? pienso mal, porque yo cuando era jefe, y había esa presión, yo hablaba con los crentes, vamos a llegar a la meta, perfecto, pero recuerden que mis trabajadores, son seres humanos, tenemos una meta, hasta qué tiempo estamos bajo presión, y qué tenemos después, algún descanso, un relax, un campeonato, una parrillada, un compartir, una capacitación, para un poco bajar la presión, yo les hablaba, así como jefe, a los gerentes, pero no todos son como el profesor Ambrú, como de esa parte, no todos se enfrentan con los gerentes, unos son calladitos, y tienes que decirle eso a los trabajadores, tú eres el jefe, no dice nada, y el trabajador está que revienta, entonces, hay que tener mucho cuidado, sí dime, tienes alguna pregunta más, o está la solución, está bien, está bien, está bien, ya dijo, gracias, gracias por tu opinión, pueden opinar, no hay problema, no hay ningún problema, pueden opinar, muy bien, vamos a ver, por ejemplo, antes de entrar a la biomecánica, vamos a compartir una imagen, una imagen, que me permite muchachos, con todo respeto, en esta noche, una imagen de, vamos a compartir una imagen, que es muy común, vamos a ver, y quiero opiniones, vamos a compartir esta imagen, a ver hijos, compartir esta imagen, a ver, están todos mirando esta imagen, ya estoy cargando, miren todos, el celular, vamos a ver opiniones, a ver, señor, señor Cadillo, Cadillo Criollo, Ian, señor Cadillo, sí profe, lo escucho, qué tal, cómo estás hijo, buenas noches, y hijo, qué tal, a ver, estoy compartiendo una imagen, ya está cargando tu celular, obsérvala, describe y explica lo que miras, describe y explica, son dos cosas, profe, vamos ya, ya, comienza, ya, este, veo, el trabajador está sin, sin MPP, no tiene guantes, está realizando un trabajo, se puede dañar la mano, cortar la mano ahí, este, amarrando fierros, la indumentaria tampoco, no tiene, y, este, qué más, debería tener, este, también, un arnés, o sea, está, no tiene, los, los MPP, que son, muy importantes, ya, hijo, la pregunta es, ¿crees que tendrán algún problema ergonómico, sufrirá de algo, mira cómo está, qué posición, cómo lo ves tú, así trabaja todos los días, ¿ah? Claro. ¿Tiene algún problema, tú, a ver, explícanos. Sí, claro, en primer lugar, por ejemplo, ahí, en esa posición, en lo que sufre es el cansancio de la cintura, ¿no? Y, este, también, las manos, ¿no? Se dañan las manos, porque está sin guantes y todo eso. Ya. Gracias, Ida, gracias, gracias, hijo, un poquito apaga tu, tu micrófono, gracias, hijo, a ver, otra opinión, a ver, otra opinión, vamos a ver por ahí, a ver, señor Hernán Choquehuanca, Hernán, Hernán, ¿está Hernán ahí o no? Choquehuanca, Hernán, creo que no tiene micro, por favor, tránsenlo posible de conseguir un audífono, para hablar, y enchufar en el celular, sí, me pueden escribir, pero yo quiero escucharlos. A ver, ¿quién más? A ver, señor, a ver, el señor, Juanca Villafuerte, Juanca Villafuerte, Dígame, profe. Ya, vamos a compartir esta imagen, igual, escribe y explica lo que estás viendo, desde el punto de vista ergonómico, describe y explica, vamos, Juanca. Escribe y explica la imagen. Igual, falta de PP, y la postura en que está trabajando, pues no, a las finales le va, le va, le va a hacer daño, con el tiempo, pero hay una, hay un, ¿cómo se puede decir? las famosas pausas activas, que cada hora que trabaje puede darse cinco minutos de descanso, para que esa parte de la columna no vaya, no sufra mucho tampoco. Ajá. Muy bien, muy bien, gracias, este, señor Juanca, muy bien, bueno, apaga tu micrófono, gracias. Es cierto, mire, es cierto, en algo, y justo me tocó el señor Juanca, hay las pausas, pero la pregunta, todos aplican las pausas, la pregunta, la del millón, ¿no? Uno dice, no, no, ya que estamos con el tiempo, ya nos van a pagar, si no nos van a pagar, tienes que estar, pero ya me trae la columna, no, tú tienes que estar, tú me mueres, es un ejemplo, ¿no? Y la persona lo hace, porque el hombre al final lo hace, el hombre es macho, lo hace, pero el problema que estamos malogrando ergonómicamente, en nuestro cuerpo, el señor mínimo va a sufrir, si no se hace un chequeo, problemas lumbares, y quién sabe, puede cojear, puede cojear, muy bien, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, jóvenes, los problemas lumbares que puede haber, muy bien, antes de que termine la clase, es una horita, recuerden, 6 y 47, 6 y 50, entran a otra clase, con el profesor, creo, este, su profesor Bruch, jóvenes, escuchen, entonces, ya, este, voy a revisar recién, porque una parte revisado, de los, de los WhatsApp, los cuestionarios, hoy día no dejo cuestionarios, voy a dejar los días, martes, los cuestionarios, los cuestionarios dejo martes, pero, ya he dejado, voy a repetir en la plataforma, el trabajo de investigación, repito, tienen hasta la próxima semana, por mí, háganlo, el sábado, o el domingo, para que se libere, ese es mi consejo, yo soy un caballero, ya, no esperemos, tienen trabajo del profesor Bruch, tienen trabajo del profesor Winnie, de otros profesores, tienen trabajo también, de su trabajo, en fin, no, no mezclen, tenemos sábado y domingo, háganme el trabajo, mi consejo, y envíenlo a la plataforma, repito, tienen el trabajo de la plataforma, lo descargan, lo resuelven, y lo vuelven a enviar, en Word o PDF, repito, Word o PDF, en la misma plataforma, ahí se va a calificar el trabajo, en la plataforma, en la plataforma, eso tiene ocho días, ¿no? Yo lo voy a estar ingresando, a partir del domingo, lunes, a ver si están enviando, y voy a estar calificando, ¿correcto? Jóvenes, falta dos minutos, es un gusto, realmente es corto, no a partir de dos horas, pero para mí, no se preocupen, porque el avance vamos a avanzar, no se preocupen, el avance, todo el toque le pongo al día, tenemos hasta el día martes, el martes, vamos a ver, en lo que va a ser nuestro curso, la diapositiva, que le he colgado, en la plataforma, es la misma diapositiva, que estoy explicando, es la misma, que nos va a servir, escuchen, nos va a servir, para el trabajo de investigación, profesor, ¿puedo también consultar, otras diapositivas? Puedes consultar, no hay problema, también, no hay problema, ¿no? Se damos una, que es la guía, pero tú puedes consultar otras, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, jóvenes, antes de retirarnos, alguna pregunta, duda, son 6 y 49, el profesor Bruce va a esperar, tienen que salir del team, de mi curso, ¿no? Para entrar a otro curso. ¿Alguna pregunta, dudas jóvenes? Ninguna. Queridos hijos, nos vemos el próximo martes, ¿ya? A las, a las 6 en punto, de 6 a 6.50, y ahí vamos a dejar un cuestionario. Entonces, hijos, por favor, la plataforma, no se olviden, la plataforma, para que podamos seguir trabajando, el curso de ergonomía. Cualquier cosa, si tienes problemas, en entrar en la plataforma, esta clave está grabada, ingresa la plataforma, al team, y ahí vas a ver la clase, para, cómo yo he ingresado, ¿no? Si es que quieres ver la parte visual, cómo, cómo ingresan. Los que no, ya, los que ya saben, ingresan normal, normal a la plataforma, ¿ya? Pero todos ingresan a la plataforma, todos. Muy bien, jóvenes, estamos bien, entonces, apretemos el botón rojito, por favor, nos vemos, cuídense, chao, apreten el botón rojo, porque ya todos tenemos que ir al profesor, el Bruno está esperando, apreten el botón rojo, hijo, nos vemos, hasta la próxima, chao.